Lamentablemente, pese que es de conocimiento el presidente y de otras autoridades de yacimiento, que le envié la nota, no está el presidente, no me ha contestado oficialmente siquiera. Hoy día, al final casi de la mañana, recibí la llamada de que me iba a atender un subalterno de yacimiento, un técnico, pero no era la esencia de la reunión que habíamos querido planificar, y además que creo que, como director, debimos ser comunicados oficialmente por la seriedad del caso y sobre todo por la anterioridad con la que nosotros hemos enviado la nota. Esto es lamentable, digamos, el presidente debería dedicarse a un tema técnico y dejar de un lado las partes políticas o tomar acciones políticas por lo que necesita yacimiento y por lo que necesita el país. Hoy día he vuelto a hacerle conocer y le he solicitado nuevamente una reunión al presidente yacimiento, aclarándole que con su persona y con el vicepresidente del rubro o del área que tiene que ver con la certificación de reserva, para que nos atienda y no dejemos a toda esta gente plantada y a las personas interesadas con este tema. Desconocemos, yo esta vez, para que él no crea que le estamos marcando su agenda, le he reiterado la solicitud de reunión, que sea así aquí en Santa Cruz, y ojalá que nos pueda contestar oficialmente o se digne, digamos, por lo menos, a respondernos mediante nota oficial, que es lo que corresponde.